Música Quiero presentarles a Katia de la Cruz, es directora del nivel secundario del Colegio Santa Ana, ya un año que finalizó y la proyección para el 2013. Katia, buenos días. Buenos días Miriam. Bueno, dentro de lo que fue el ciclo electivo 2012, hemos obtenido muy buenos resultados a través del trabajo con el equipo docente, con la familia también, como si bien sabemos el Colegio Santa Ana trabaja en relación y vinculación con la familia constante, ya que promueve todo el tiempo recuperar ciertos valores que se han ido disolviendo con el tiempo, lo trabajamos día a día y lo hacemos de hincapié a través de proyectos que se propone la institución. En cuanto a balance, los chicos participaron en diferentes concursos, como también en olimpiadas, como las olimpiadas de matemática, la de historia, geografía. También han participado en el tercer modelo de Naciones Unidas, en la OACNU, un grupo muy interesante, como también un grupo de alumnos ha ganado un concurso literario de escritores del sur, donde el colegio ha recibido como premio diversos libros que forman parte de la institución. También se han trabajado diferentes proyectos, como sabemos, el colegio trabaja con diferentes tipos de proyectos solidarios, con la donación de tapitas, por ejemplo, que lo hemos recolectado con las familias, con los docentes también a cargo. Lo hemos donado en el hospital pediátrico durante el año, también en aguas de corrientes, buscando diferentes modos para poder colaborar con la sociedad y también enriquecer los diferentes valores que tienen los alumnos. Ahora, en una época donde muchas veces decimos que los chicos sacan bajas notas, donde a nivel nacional, por lo general, las notas que tienen los alumnos secundarios son muy bajas y muchas veces estamos hablando de llegar a cero, en el Colegio Santa Ana se pueden decir que tenemos medalla, que hay distinciones y que los chicos se los premian por estudiar. Por supuesto, sí. Cada alumno, como sabemos, tiene diferentes procesos de aprendizaje. En la medida que vamos transitando el año, fuimos trabajando individualmente con cada alumno en cuanto a los diferentes niveles académicos, pero también cabe aclarar que se da estos premios a los alumnos que se destacan año a año en cuanto a sus niveles académicos que fueron mejorando, por diferentes proyectos en los que han participado, diferentes concursos, también por obtener los mejores promedios dentro del aula, con sus compañeros. De alguna manera, tratar también de incentivar a los alumnos. ¿Cómo se prepara entonces el 2013? Y bueno, el 2013 nos preparamos con muchas expectativas, con mejorías, nos trabajamos diariamente, ahora estamos haciendo un balance en el equipo docente para ver cómo podemos brindar mayor oportunidad a los alumnos y también mejorar día a día nuestra calidad como profesionales. Tengan un excelente año. Muchas gracias, Miriam.